Fórmula femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en... El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Te deparedes ahora sí, prometiste ¿no? Y cumples. ¿Qué vas a traer sobre el tema de la trata? ¿Qué te parece comentar que Amnistía Internacional anunció que va a respaldar a los dueños de los antros y giros negros? ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿Amnistía Internacional? Sí, señor. ¿Pero por qué de ese tamaño, ese tipo de declaraciones? Pues porque hay muchos intereses económicos. Imagínate que ellos dicen que estamos hablando de un tema de prostitución. Punto. Entonces que la prostitución debe de estar permitida y casi casi que Los Ángeles son los dueños de los giros negros que les dan trabajo a esas personas migrantes que necesitan salir de su país por la vulnerabilidad que están viviendo. Entonces ahora resulta que somos Los Ángeles. Entonces hay que protegerlos, hay que cuidarlos y Amnistía Internacional va a iniciar campaña para pugnar y que se protejan a los dueños de estos giros negros. Como que me deja celado. Porque no alcanzo a comprender la dimensión que pudiera tener esto. Bueno, la protección a los giros negros será como... Bueno, no tanto giros negros. Se les llaman giros negros porque precisamente no cumplen con las normas ni con las leyes y trabajan fuera de la normatividad. Por eso se denominan giros negros. Entonces no creo que pueda Amnistía Internacional, o no me cabe en la cabeza, que en un momento determinado declaren que van a proteger lo ilegal. Fíjate que sí. Pero no nada más es Amnistía Internacional, ¿eh? En México tenemos el eslogan de alguna campaña del gobernador Graco. Graco Ramírez. Sí, de Morelos. Fue en ese atenor, ¿no? Vamos a regularizar giros negros. Y también la campaña de... ¿A qué lo refiere a regularizar? O sea, llevar de lo ilegal a lo legal. Que eso yo creo que está bien, ¿no? No puedes regularizar giros negros. O sea, si un giro es negro, lo tienes que cerrar, punto. No puedes pactar. Porque no cumple con nada. Claro, no puedes pactar, porque aparte giro negro significa que está fuera de lo legal, que tiene trata. Entonces, ¿cómo lo vas a legalizar? No lo puedes legalizar. O sea, puedes regular giros comerciales irregulares. Pero los giros negros, regularizarlos... Vamos a regular el secuestro. Que paguen impuestos. Claro. Que nos den una relación de aquellas personas a las que pretenden o van a secuestrar o tienen secuestrados. Y que reporten su impuesto sobre la renta. Eso simplemente está fuera de proporción. En el caso de los giros negros, ¿qué es lo que pretenden? Porque veo temerario lo que están diciendo. Tanto el gobernador de Morelos, como esos organismos internacionales, ¿no? Bueno, y la propia presidenta de la Comisión contra la Trata en el Senado. También su eslogan de muchos foros que realizó. ¿Quién es ella? Temos es la senadora Adriana Dávila. Que no hemos tenido en estos espacios. Le hemos abierto los micrófonos siempre para que nos diga... Inclusive, recuerdo cuando estaba esto de la creación de la norma, la ley en contra de la trata. Se les abrieron los espacios porque había una discrepancia en lo que se proponía y lo que se pretendía hacer, ¿no? Fíjate aquí qué bueno que tocas ese tema como antecedente porque nuevamente empiezan los periodos de sesiones y nuevamente la senadora ha proclamado públicamente que va a volver a intentar su iniciativa para cambiar la ley actual. La ley actual, desde luego, que es perfectible. Y mucho, ¿eh? En muchas cosas. Vamos a ver ahora cómo viene esta nueva iniciativa. Nos dice Radio Pasillo que es exactamente lo mismo, que no aceptan cambios pero ni de una coma. Entonces, bueno, pues tendrá que empezar otra vez la discusión y creo que como un medio preparatorio para esa nueva iniciativa, pues son precisamente los ataques, ¿verdad? De una conocida activista, Rocío Orozco, que ha sufrido toda esta semana por parte de la senadora. ¿Qué es lo que pretende la senadora? ¿Despenalizar aquellos tipos penales que ya están incluidos en la ley, quitarlos para permitir que los giros negros o aquellas personas que se dedican al tráfico y a la trata no sean sancionados? Mira, en la anterior iniciativa sí pretendía complicar la acreditación del tipo penal. Pretendía también dejar sin castigo las figuras de los dueños, de los jefes de las mafias, ¿no? Entonces eso era temerario y también era temerario el tema que había, lo que en técnica penal llamamos supresión del tipo penal. Eso implica que si una persona ya fue juzgada o está siendo juzgada por este delito, ya hay supresión del tipo penal que da libre. Entonces imagínate cuántos a la supresión del tipo penal quedaban libres, ¿no? ¿Qué pretende ahora? Bueno, pues tenemos que esperar a que abra su carta, a que abra su iniciativa, aunque te vuelvo a insistir, Radio Pasillo dice que es exactamente la misma. Lo que sí te puedo asegurar, que lo que pretende es desacreditar el trabajo que ha venido haciendo Rocío Orozco, ahora también desacreditar el trabajo que ha hecho la Comisión Unidos contra la Trata, de la cual, sabes, soy consejera, pretende desacreditar el trabajo. ¿Para qué? Bueno, pues para que esta vez cuando ella pretenda pasar su iniciativa y vayamos a tocar puertas y vayamos a decir, oigan, miren, está pasando esto, digan, no, estas son las desprestigiadas, que no hacen nada y que... La verdad es que las acusaciones que trae son golpes bajos, son chismes. Ella es un servidor público federal, conforme al 117 del Código Penal Federal, el servidor público que en ejercicio de sus funciones conoce de un delito debe de denunciarlo. Entonces tiene tres años amenazando con lo mismo, con lo mismo, pero no denuncia, no ha aprobado. ¿No acredita tampoco? Claro, no, no lo ha acreditado. Entonces solamente hace golpes mediáticos, pero golpes que ni siquiera son reportajes serios, son chismes. Dijeron, dicen, hay una afirmación que dice que Rossi Orozco puso a un presidente de la República, a un expresidente, ¿no? Dijo eso, la reportera, y desde luego que nos da, pues, mucha risa, porque entonces, ¿dónde estamos todos los mexicanos? Y entonces, todo lo que se hace en el proceso de la democracia, y entonces, ¿qué es lo que pasa si una persona puede ser tan poderosa de poner a un presidente? Desde luego, yo ya le hablé por teléfono y le dije, Rossi, quiero ser presidenta, ¿no? Digo, por si es cierto, Radiopasillo, pues, que me tome en cuenta. Ajá. La otra situación que señala es que ella hizo una aportación a la comisión, Unidos contra la trata, de 20 mil pesos. La verdad, ignoro porque la haya hecho, pero cualquiera puede aportar a la comisión, o sea, en nuestra página está el número... Reciben donativos. Claro, donativos, ¿no? Y entonces dice, y exhibió que Rossi Orozco sí recibe recursos públicos. Por Dios, o sea, para empezar, no fueron a la cuenta de Rossi Orozco, el depósito, que ni siquiera se ve nombre, ni se ve absolutamente nada, no dice Rossi Orozco, y ella misma dice que lo hizo a Comisión Unidos contra la trata, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, esos recursos, nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos de que los ingresos y egresos se transparenten. En la página puedes checar todo eso. Entonces, así, esas afirmaciones son un tanto con doble... Doble sentido. Sí, sí, sí. Uno de dientes para afuera y otro lo que proponen. Y a ver que me entiendes, ¿no? A ver también que entiendes. A final de cuentas, lo que buscaríamos como sociedad es tener una mejor ley, donde se inhibiera la comisión de este delito, y aquellos que los hayan cometido, pues que sean seriamente castigados. ¿Cómo percibes tú que ha funcionado esta ley que está vigente? Tenemos más de 350 sentencias a la fecha con esta ley vigente. O sea, sí se han detenido, sí se ha perseguido a los delincuentes. Pero lo más importante, ¿se ha inhibido, ha disminuido este flagelo en nuestra sociedad? No puede disminuir. O simplemente estamos atacando a aquellos que cometen el delito, pero no hay manera de frenarlo. Mira, no puede disminuir porque apenas se visualiza. Es una ley novedosa de 2012. Con la de 2007, pues nunca hubo sentencias. Parece que hubo siete sentencias con la de 2007, con la ley de 2007. En el mundo hay países, por ejemplo, Sudáfrica, que solamente tiene dos procesos. No lleguen ni a sentencias, dos procesos. Tenemos España con ocho sentencias. Tenemos Argentina como con treinta. Tenemos Costa Rica con dos sentencias. Entonces imagínate que estamos hablando que nosotros con una ley de 2012 tenemos trescientas setenta sentencias condenatorias. ¿Que te llevamos cuánto tiempo en vigor la ley realmente aplicándose? Dos años. Dos años porque en lo que entra en periodo, en lo que los delitos empiezan a juzgarse con esa ley. Y que todavía falta que los jueces realmente conozcan bien la ley para aplicarla de manera adecuada. ¿Te parece bien, Tere, que la próxima semana hablemos un poquito más sobre lo que implica la ley, sus consecuencias en cada uno de los ciudadanos, y cuál sería la perspectiva que tendríamos a cinco o diez años, o sea, corto y mediano plazo? Me parece muy bien, Eduardo. ¿Sí? Pues ya saben ustedes, Tere Paredes, unidos contra la trata, pero no solo en la asociación, sino como sociedad. Creo que debemos estar unidos en contra de la denigración del ser humano. Muchas gracias. Hasta la próxima. Soy Eduardo Ramos Fuster, ¿qué? Nos vamos a corte y regresamos, ¿no? El punto crítico y Aje Abogados brindan asesoría jurídica gratuita, llámanos al 4599-9739 o 5549-292649. Expon tu caso y uno de nuestros especialistas le dará seguimiento. Además, Aje Abogados responde tus dudas todos los sábados a mediodía en el punto crítico por la 1470 de AM. El punto crítico regala consultas médicas con distintos especialistas. Escúchanos todos los sábados de 12 a 2 de la tarde y forma parte de esta gran oportunidad de mejorar tu salud. Dudas y comentarios en contacto arroba el punto crítico punto com.